Carneiro que juegue y abre ahora para Prado, Prado con las pelotas para que detenga. Allá va jugando Pérez, Pérez que toca de primeras para Martirena. Paró, dominó, peligro. Intenta enganchar, peligro. Allá mete el centro, viene al área, saca y corrige ahora Pizorno. Recoge las pelotas, tira el arco. Gol. Golazo de Liverpool, Fabricio Díaz. La pelota le quedó sobrando al Botija y de 40 metros le encajó un bombazo bárbaro. De pierna derecha y la coloca lejos de los intereses del Mono y Razabal, que ni con cinco monos más descolgaba ese ángulo. Al minuto cinco de juego de este primer tiempo, rompe la galleta Liverpool. Díaz el gol. El juvenil, el capitán Negriazul, dijo, dejen de tocar para los costados. Llenó el botín derecho y la cuelga en el ángulo, abre la cuenta el Negriazul. Gana uno a cero. Allá va González con el balón. Se cae, lo tiran con pelota y todo afuera. Pierdes con Martirena. Martirena que encaja la pisada. Levanta la cabeza, tiene compañía. Más abajo viene para Pérez. Pérez con el útil. Toca de primeras para González. De peligro, tiró al arco, rebotó. Puede estar. Gol. Gol. De Liverpool, vecino. Con la caña al hombro, el calderín y el balde lleno de carnada, vecino. La pelota rebota, le quedó Sobona. Luego de pegar en y Razabal. Y vecino, al minuto número diez de juego de este segundo tiempo, pone el partido 2 a 0 en Valvedere. No lo vieron a vecino. El nacional está en Liverpool. El goleador, el que está allí donde debe jugar, está al acecho. Marca el segundo con unos toques muy buenos de Liverpool que llega tras la tapada de Razabal. Marca el segundo del negre azul. Días que por el costado viene para González Pérez. Allá pone el bombazo largo Pérez. Habritado va buscando las pelotas. Carrero, piso en áreas, peligro, puede venir. A Ápalo tocaron penal. Penal, penal, penal para Liverpool. Buscaba por el costado derecho Carneiro. Y lo dicho, tiene pierna zurda Carneiro. Si lo dejaban ir por la derecha, se agotaba con sus propios recursos porque no tenía zurda para definir. Carneiro tras la pelota. Lo está mirando con el rabillo del ojo y Razabal. Fueron compañeros, ¿eh? Ahí toma Carrera Carneiro. Firme, mirando. La pelota y el arco. Pierna zurda del choteador. Algo delice el árbitro, pero ni bola le da Carneiro. Toma Carrera Carneiro. Tres pasos. Ahí va a tener la chance de poner el tercero. Oliver Purisipón. El tercero tiene molde. Tomó Carrera Carneiro. Pierna zurda. Tiró y Razabal. Rebotó. ¡Gol! Carneiro en el rebote. La tapó y Razabal en el rebote. Se arroja tras la pelota. Carneiro. Y la coloca en el fondo de las piolas. Y al minuto 26 de juego del segundo tiempo. Tras el tiro penal de pierna zurda. El palo zurdo del golero y Razabal. Y tras el rebote, Carneiro. El gol. Gana Liverpool con el molde. Tres a cero en Belvedere. No lo pudo hacer desde los once pasos en el rebote. Tapó bien y Razabal. Y aparece Carneiro cuando también se zambullía. Allí el futbolista vecino. Estaban los dos, ¿no? Los dos nueve. Y Carneiro marca el tercero. Anota en este equipo negre-azul que gana. Agusta y golea. Medina con el balón. Le da movilidad al partido. No le presta las pelotas a Albion. Domina las pelotas. Viene para Ana Medina. Enganchó. Perigro. Me gustó. Puede venir. Engancha. Viene Romero. Quiere trancar. Cortó. Dominó. Ahí va quedándose con la pelota. La para Figueredo. La cucharea. La pone para Medina. Está en el área. Perigro. Puede estar. Grítelo. Gol. Gol. De Liverpool. Gol. Gol. 4 a 0. Gol. Golón de Medina. Preciosos pases de Figueredo. De Galera y bastón Figueredo. Sinceramente. 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 La verdad. La verdad. Como mete esa pelota. Una vaselina por arriba de la línea de cuatro. Lo habilita a Medina que define. Marca el cuarto. Gana. Gusta y golea. Y es el líder de la apertura. La 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 la. Presentó este espacio Cash. Líder en confianza.